Esta vez os quería traer una frase, una perla que dijo el medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024 de Breaking o de Breaking Down, Víctor, uno de los representantes americanos y el break nació justo en Nueva York, en el Bronx, creo recordar, o en Brooklyn, no lo sé Pero, ¿cuál es la frase que dijo Víctor? Fue, the more I starting losing, the more I starting getting ¿Qué quiere decir? Que cuanto más pierda, más cerca estoy de conseguirlo Es una clave que todos los deportistas nos olvidamos Que siempre pensamos en ganar, pero ganar suele ser el final de un proceso muy muy largo De años de entrenamiento, y esos son los años, ese es el tiempo que muchos deportistas no quieren Que se creen que tienen solo talento y por hacerlo de vez en cuando bien, ya van a ganar siempre Y no, amigos míos, cualquier medallista olímpico ha entrenado muchas horas Aparte de tener unas habilidades que suelen ser fuera de lo común Pero no esas habilidades te llevan a ganar esa medalla Sino perder, 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 seguir, luchar, entrenar Ahí hasta que al final llegas a los Juegos Olímpicos como él Y pese a que no era uno de los favoritos, ha conseguido la medalla de bronce Con enfrentamientos muy duros Con otros compatriotas suyos, que yo he visto el breaking y me he quedado flipado Es más, vi a dos de los deportistas que pensaba que eran increíbles Y ni siquiera llegaron a la final, ninguno de los dos, ni tuvieron medalla Y sin embargo, este sí que lo tuvo Y después de esos años de intentarlo, de perder, consiguió esa medalla de bronce Pues nada, te animo a que sigas sus consejos Que pienses que cada partido que has perdido, cada competición que pierdes Te pone en el camino para conseguir esa medalla Un saludo, pasa buen día Hasta luego, desde el Pirineo Aragonés